¡Qué color de agua! ¡Qué toma! Otra vez Armando Montero con un excelente pez. Este, empleando la primera artimaña, se envuelve en una planta para tratar de zafar la línea. En la segunda artimaña, gira alrededor del pescador para tratar de enredar la línea. En la segunda artimaña, gira alrededor del pescador para tratar de zafar la línea en las piernas de este, y al no trabajar el aparejo, cortar la misma. Y casi lo logra. Finalmente, Montero levanta esta trucha arcoiris de más de 3 kilos, como mostrando el trofeo a una platea de personas. En breve, otra linda trucha es engañada, corroborando lo que imaginábamos mientras viajábamos por las montañas. La presión humana destruye los ambientes aún sin matar demasiado, solo con invadirlos frecuentemente. En Inglaterra, para que los ambientes no se destruyan, hay cupos. En Ecuador, país en vías de desarrollo, poseen las Islas Galápagos con un cupo anual. Así, de esta manera, pueden conservar la biodiversidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Mariano Moreno se acomoda el chambergo y los tres pescadores hambrientos piden a gritos la voz de Aura. ¡Suscríbete al canal!